El cuento de María León y Jair son fuego. Anoche lanzaron un nuevo tema juntos, Adán Mancuerna en el escenario. Prometen mucha pasión, mucha música y mucho taco de ojo para hombres y mujeres. Bajo el concepto musical fuego, María León y Jair unieron sus voces en un íntimo concierto en la Ciudad de México, como antesala a una gira que realizarán juntos próximamente. En la entrevista, los cantantes compartieron detalles de su colaboración musical que contempla temas inéditos. Hemos estado desde hace mucho tiempo trabajando juntos, tenemos una gran amistad, años, años de amistad, de cariño, de respeto. Yo admiro mucho a María, todo lo que hace, como performance, como cantante, como compositora, como músico, todo. Estoy muy emocionada, siento que un ciclo se cerró. Hace 15 años colaboramos por primera vez con una canción que se llama Si te encontrara tras 100 años y como que había un chorro de química y esa canción nos llevó a hacernos mejores amigos. Llevamos 15 años siendo mejores amigos. A Dueto interpretaron temas como El eco de tu voz, Dame tu amor, La locura, El tiempo de ti o Entre los dos. Finalmente hablaron de la sensualidad que desean impregnar en el proyecto, incluido su video musical del tema Fuego. La confianza, el cariño, todo, el respeto, es lo que nos permite poder, ¿sabes?, jugar con este tipo de rollo como lo que hicimos en el video. Yo sé que se ve fuerte, yo sé que se ve intenso y todo, pero la neta nos estábamos divirtiendo. Es como las novelas, ¿no? Las novelas de pronto, las escenas de cama, pues no son las escenas de cama, es todo así de que pon la mano más arriba, aquí, ahora relaja la cara, acá. O sea, como que todo es muy coreografiado y eso está padre porque nos tenemos tanta confianza, somos muy cuates, entonces yo no tengo tema con que de pronto ponga una mano aquí o ponga una mano, ¿sabes?, hay un respeto. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Se me antoja mucho. No, mucha sensualidad. Mañana les vamos a presentar una entrevista exclusiva que hice con ambos, pero derrochan sensualidad. Que en ese que hicieron en vivo, la verdad, se les fue un poco el gallito. Sí. Un poquito desafinados, pero me imagino que obviamente en la grabación está bien porque luego, pues, en vivo no es igual. No, no es igual, pero ¿sabes? Muchas veces, ¿qué pasa? Este tema de que no se escuchan y entonces te vas en otro tono. No, que nos consta que los dos son muy talentosos y cantan muy bien. Así de, ¿verdad, Paulina? Y Tristan. Pero fíjate que es un par de profesionales, ¿eh? Sí. Y se quieren mucho, son como hermanos. Iba a llegar Tristan y ¿qué creen que no llegó? El hijo de Yair. Dejó plantado a Yair. Oye, pero hoy en la noche, en Jesucristo Superestrella, es un buen momento para verlos. Ah, pues sí, también, que están ellos dos, ¿no? Están los dos, están los dos. ¿Y está Yair? Ay, pensé que Yair no estaba. Sí, no, no estaba. Según yo, Yair, en esta no está. No sé si está. Sí, sí, perdón, Yair. Son tantos que pasa a ver tú. Exacto, sí. María sí, sí, importante. No, pero está impactante, ¿eh? Está impactante María Leones, María Magdalena. Sí, 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 sí.